El presidente de Bolivia, Luis Arce, encabezó una multitudinaria marcha convocada para apoyarlo por organizaciones indígenas, campesinas y obreras afines a su gestión. Arce y el vicepresidente David Choquehuanca partieron con una de las marchas desde un punto de la paz y luego se unieron a otra de las movilizaciones que descendió desde la ciudad de El Alto, liderada por el expresidente Evo Morales. La movilización fue convocada por el llamado Pacto de Unidad, que reúne a los sindicatos y organizaciones de campesinos e indígenas afines al gubernamental Movimiento al Socialismo Más, a la que también se han unido varios legisladores oficialistas, como el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Estos sectores consideran que el gobernador de la región oriental de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, quiere desestabilizar el país y propiciar un golpe de Estado en contra de Arce, como a su juicio ocurrió en 2009 contra Evo Morales tras la crisis postelectoral. Está previsto que el grueso de la movilización oficialista llegue a la Plaza Mayor de San Francisco en el centro de La Paz, sede del gobierno boliviano.